en este vídeo tutorial vamos a ver la creación de tablas en excel lo que tenemos en pantalla pareciera ser una tabla simple vista pero en realidad no lo es es un rango de datos que están ordenados pero debemos convertirlos a una tabla para convertir a tabla tenemos que tener primero ciertas cosas en mente y es que debe tener una fila de títulos esto es obligatorio los datos deben estar en filas consecutivas por decir algo no podrían estar de esta manera donde esta fila está vacía tienen que estar seguidos no podemos combinar celdas en los títulos tampoco en los datos tienen que tener una forma las tablas en excel tienen que tener una forma rectangular o cuadrada y para crear las tablas es muy sencillo simplemente vamos a seleccionar el rango de datos y en la pestaña inicio vamos a dar formato como tabla dentro de las plantillas que hay allí elegimos una yo voy a elegir esta para este ejemplo nos va a preguntar cuál es el rango de valores y es el que tenemos seleccionado en este momento en pantalla y la tabla tiene encabezados y los tiene son estos títulos que tiene aquí vamos a darle aceptar y ahí nos creó la tabla cuando nos crea la tabla se nos aparece por ser una entidad la pestaña diseño dentro de la cual podemos por ejemplo tener ciertas opciones como una fila de totales donde nos aparecerá el total de todas estas cosas si hacemos clic en este también nos va a aparecer la flechita para seleccionar si queremos una suma de todos los valores que están ahí si queremos un promedio y algunas de las funciones básicas que nos ofrece excel vamos a seleccionar suma para este ejemplo algo a tener en cuenta es que después de crear la tabla yo ya no puedo borrar los títulos si yo voy a borrar por ejemplo este título automáticamente excel me crea un título de ejemplo porque no no en las tablas de excel no pueden haber títulos vacíos esto es una una de las reglas para la creación de tablas las tablas nos permiten por ejemplo filtrar datos dinámicamente si yo quisiera filtrar por ciudad sólo las de pereira entonces vamos a deseleccionar y seleccionamos sólo pereira y le damos a aceptar y ahí nos muestra solamente los datos para la ciudad de pereira como la zona los vendedores y las ventas también podemos hacer otro ejemplo seleccionando bucaramanga y medellín dos valores no tienen por qué ser uno y nos va a mostrar los respectivos valores como habíamos mencionado antes vamos a volverlo a poner en todo no podemos combinar por ejemplo filas de títulos estas dos celdas si vamos a la pestaña inicio vemos que el motor combinar y centrar aparece inactivo puesto que ya trabajando con tablas no puedo hacerlo y tampoco combinar celdas que estén dentro de los datos como podemos ver aquí se aparece aparece inactivo también el botón este ha sido un tutorial de introducción a la creación de tablas en excel dale me gusta al vídeo y suscríbete a mi canal youtube.com render2web o visita mi blog en www.render2web.com para recibir más cursos y vídeo tutoriales